El apoyo que ha tenido la empresa por parte del gobierno vasco y todo el despliegue policial que hemos recibido, donde nos han estado paleando sin que nadie nos lo viera de forma diaria, nosotros hemos estado resistiendo ahí hasta que al final hemos conseguido una victoria que tiene que valer para todos. Una victoria que supone que los 83 despedidos en este caso de nuestra planta nos tengan que reincorporar nuestro trabajo nuevamente en las mismas condiciones que teníamos el 1 de febrero cuando nos despidieron, con el abono también de todos los salarios pendientes de cobrar. Y esa ha sido nuestra victoria en contra de un enemigo muy grande, un enemigo que ha sido la patronal con todo su dinero y su poder y la complicidad del gobierno vasco con el PNV a la cabeza. Esta victoria que hemos tenido conlleva que tengamos que agradecer a muchos el haberlo conseguido. A otras empresas como Tubacés, por ejemplo, y sobre todo también a los pensionistas. Los pensionistas son un ejemplo en el sentido de que llevan tres años y han demostrado tener una determinación y creencia en su forma de pensar que lleva a generar aquí un espacio que es muy útil para todos. De hecho, nosotros hemos tenido aquí una plataforma reivindicativa gracias a ellos. Y ese punto de encuentro que tiene que ser esto, pues hay que hacer que permanezca en el tiempo. Por lo tanto, lo dicho, ¿vale? Pensionistas, muchas gracias de parte de la plantilla de ITP-PCB. Gracias.